¿Qué es la reforma policial? De una policía de prevención, de una policía casi vecinalista para sacar esa policía de la represión que en algún momento tuvimos durante muchos años en la provincia de Río Negro. Trabajar con ello es importante. Hace 37 años que no se hace absolutamente ninguna reforma de la ley de creación de la institución. En adelante no han habido reformas en absoluto. Algunas menores que se han ido haciendo, pero que no han sido reformas de fondo. Creo que este seminario tiene una importancia mayúscula para el gobierno de la provincia, mayúscula para la institución policial y también para los rionegrinos que están preocupados todos los días por lo que nos está sucediendo en el país y en el mundo respecto del tema de la inseguridad. Y creo que nosotros, la provincia de Río Negro, por supuesto que no es ajena a eso. Así que trabajar hoy con la gente de la institución policial, con disertantes que han venido de distintos lugares del país, entre ellos tenemos al Ministro de Gobierno del Chaco que nos está visitando el día de hoy y va a contar su experiencia con la reforma policial que se hizo allí en el Chaco, que ha dado muy buenos resultados. Bueno, de la misma manera queremos hacerla nosotros aquí en la provincia de Río Negro y creo que estamos en el buen camino y es oportuno que lo hagamos a partir de este año.